¿Qué onda banda? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer su propio ring, single speed. Así que si están pensando en montar MTB Dirt y no se han animado a hacerlo porque no saben cómo hacer su primer ring de MTB Dirt, chequen el video y revienten el botón de likes. Bueno, todo en YouTube es clickbait. En este caso les vamos a traer un video muy interesante, un buen tutorial, bastante chido, con unos buenos hacks, así que chequenlo. Para hacer este video lo primero que tienen que saber es que este tipo de ring para MTB es universal, es decir, este single speed lo pueden hacer con cualquier masa de MTB. Y bueno, esta es la mía, este es el ring. Acabo de desarmar mi bicicleta, por eso está todo este desastre aquí. Voy a tener estas piezas en venta, incluyendo el ring también, para los que quieran comprarlo pueden mandarme inbox. Este tipo de ring siempre traen esta rosquita de aquí, la cual obviamente hay que quitarla con una llave especial que tiene forma de engrane, justo como esta. Y bueno, por ahora no tenemos esa llave, pero igual la quitamos. Chequen aquí, estas madres que están aquí se llaman, bueno en conjunto se llama single speed, que es como una sola velocidad. Y bueno, en teoría son solo rondanas, justo como las que lleva el telescopio de la tijera, pero estas son un poco más grandes. Y bueno, el hack aquí es que ustedes pueden hacer estas rondanas, las pueden hacer con PVC, con algún tipo de tubo especial. Bueno, el punto es que se pueden hacer de forma casera, ¿no? En caso de que no quieras gastar, ya que bueno, un single speed así de buena calidad puede costar 500 pesos mexicanos, por ejemplo. Entonces, puede ser un gasto, pues un poco caro, ¿no? Para alguien que esté iniciando en el MTB Dirt. Este tipo de sprocket es el que se utilizaba mucho en el cassette, por ejemplo el cassette Odyssey, que es un cassette ya de los primeros cassettes Odyssey que salieron. Bueno, en MTB se sigue utilizando este tipo de driver. Y pues nada, es un conjunto de engranes, como pueden ver. Y este tipo de masas, ustedes las pueden encontrar en cualquier lado donde vendrán accesorios de MTB. Es la misma masa, como pueden ver. La única diferencia aquí para hacer una sola velocidad es meter estos, que son como les digo, pequeñas rondanas. Y de esta manera, ustedes pueden meter el single speed, que sería una sola velocidad. Porque, acuérdense que este tipo de masas son para que ustedes metan el cassette. El cassette que viene siendo como de unas 6, 7 velocidades. Aquí lo meten ustedes, bueno, quitan ese cassette, lo extraen de la masa que ustedes estén usando. Y bueno, meten las rondanas, meten el sprocket. Meten las otras rondanas, para que este quede centrado. Traten de que quede centrado siempre. Y esto lo pueden hacer ustedes, estas rondanas las pueden fabricar ustedes. Nada más que sean del mismo tamaño de la base, porque si no va a estar bailando, ¿no? Tienen que tener en cuenta eso. Incluso hasta las pueden fabricar de PVC, pero tienen que estar bien recortadas. Entonces, este podría ser el primer paso para que ustedes armen su MTB Dirt. Saber cómo armar la masa trasera es la parte primordial del MTB Dirt. Es la parte número 1 que tienen que saber. Comentaba del sprocket Odyssey, que es un sprocket ya viejo. Por el hecho de que, como fue un sprocket diseñado para BMX, este sprocket puede soportar este tipo de cadenas de BMX que son más gruesas. La cual yo les recomiendo para que tengan una mejor tracción, ya que al ser una sola velocidad, pues la palanca va a llevar más fuerza, ¿no? Entonces, de esta manera ustedes pueden tener la misma fuerza que tendrían en la BMX al pedalear. Y obviamente, pues, se les quebraría menos la cadena. Bueno, algunos me han preguntado si pueden meterle una masa de BMX a una Dirt. La cosa es que sí se puede. Hay cuadros que son un poco más accesibles para eso, con algunas rondanas. Pero el hecho de que si ustedes meten una masa de BMX en Dirt, es que no van a tener este plus, ¿no? Que es el disco para freno hidráulico o freno mecánico, ¿no? Este es el plus más chido que yo he visto para Dirt. Traer un buen freno hidráulico es lo mejor. Ya que al ser un rodado, una bici más grande, la velocidad que agarra esta bici está más cabrona que la BMX, ¿no? Entonces corren más rápido en esta bici. Entonces, tener un buen freno es primordial. Y si puede ser hidráulico o mecánico de disco, mejor. Entonces, esa es la importancia de tener una masa de MTB para MTB Dirt. Y en caso de que se te dificulte comprarla, pues puedes usar una de BMX, pero no es lo recomendado. Bueno, banda, ya vieron que tener un rim de Dirt no es realmente tan difícil. Por lo general, todas estas masas son de 32 rayos, así que tienen que tener en cuenta eso y conseguir un aro de 32. En mi caso, esta es de 36, es una masa especial. Se llama de la marca Hadley. Es una marca bastante resistente, tipo Profile. Lo que vendría siendo Profile en BMX, bueno, esta masa es igual. Y bueno, este rim lo voy a tener en venta, banda, por si alguno de ustedes que está iniciando en el Dirt lo quieren tener. Es un rim bastante bueno, bastante resistente, con accesorios de titanio. Y lo voy a tener en venta, banda, para los que lo quieran. Ahí va a estar. Y bueno, es todo por el día de hoy. Recuerda que si te gustó este video, revienta el botón de likes para que más banda que quiere hacer MTB Dirt le llegue este video. ¡Gracias! 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 Y bueno, banda, ya por último, espero que les haya gustado este sencillo video. Es un tutorial bastante básico, pero es un tutorial que muy poco saben. Entonces, ahora ya saben cómo armar su rim de MTB Dirt, que no haya excusas. Y si quieren este rim, puede ser de ustedes, manden mensaje, porque lo estaré vendiendo. Y tengo nuevos proyectos para armar mi BMX, va a quedar bastante buena. Ya está la estructura, solo faltan algunas piezas. Y bueno, banda, si está la onda, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, denle like. Y vamos a seguir subiendo más videos de MTB y de MTB Dirt. Así que no desesperen, pronto van a estar arriba. ¡Boom, bich! Esta banda, vamos a ver. Vamos a entrar a ese túnel. Se supone que no tienes que entrar con la bici. Tienes que caminar. Pero no la vamos a rifar, porque bueno, ya saben, ¿no? De eso se tratan los videos. Adiós. ¡Estoy caminando! ¡Ja, ja, 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 ja! Váense a la vez. ¡Uh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! estuvo chido la vibra está chida la verdad es que no lo hagan este solo fue un experimento social para el video pero no lo hagan aquí está San Juan de Dios ya estuvo buena esa bajada lo que sigue carnales es pura fucking subida entonces me voy a tomar un break y ahorita volvemos perfect